Nos pusimos a reparar algunas cosas que no estaban bien en la parte de edilicia del salón y de la parte de veredas que circundan al salón y a los vestuarios del club. Bien, bien. ¿Este tipo de obras cuándo las comenzaron a hacer? Bueno, las empezamos la semana anterior, la semana pasada, a principio de semana, pudimos conseguir el turno con el de Madrid y bueno, estamos avanzando en eso. Seguro. Es importante también el hecho del mantenimiento de las instalaciones porque bueno, también con este parate que estamos teniendo de la actividad, que los clubes están cerrados y demás, es fundamental mantener a las instituciones y sobre todo si se puede hacer este tipo de obras que por ahí no son grandes obras pero que sirven para que el predio esté en mejores condiciones. Sí, por supuesto. Todos los que trabajamos en las instituciones sentimos un cariño muy grande, de un amor muy grande por todo lo que está hecho y bueno, ahí es nuestra obligación mantenerlos como tienen que estar, digamos, porque si no, digamos, estaríamos yendo en contra de lo que, digamos, profesamos cada vez que hablamos de nuestro club, ¿no es cierto? Así que no, hay que seguir, hay que seguir y esto va a pasar y tenemos que prepararnos para estar de mejor manera cuando tengamos la reapertura. Seguro. Gran parte de este tipo de acciones que vienen llevando son parte también con la ayuda de los beneficios que vienen haciendo, contame un poco acerca también de eso, que la última vez que hablamos nos contabas de lo importante que eran los beneficios que podían llegar a ser. Sí, sí, por supuesto. Digamos, es una mezcla, ¿no es cierto? Digamos, hay, digamos, beneficios, aportes de socios, aportes estatales, aportes de la Unión Argentina de Rugby. Nosotros hemos, como te contaba la otra vez, este año la UAR se está aportando con los clubes de una manera excepcional, brindando también una ayuda para el mantenimiento de los clubes, el mantenimiento de los profesores, esas cosas, y bueno, y nosotros, junto con los beneficios y el aporte que siguen haciendo nuestros socios a las cuotas, con las cuotas, perdón, bueno, volcamos eso a tratar de mantener nuestro predio lo mejor posible. Seguro. En cuanto a obras, Julio, te pregunto, ¿tienen proyectado algo en el corto o el mediano plazo? Y nos gustaría, digamos, terminar de, que lo vamos a hacer todo con mano de obra propia, ¿no es cierto? Empezar a pintar de a poco el salón, ¿viste? Las haches, todo lo que sea, ¿viste? La parte de limpieza del salón del lado de afuera, y bueno, eso estamos, tenemos un grupo de gente trabajando en el club, que son los dirigentes, los jugadores, los entrenadores, los árbitros que, digamos, de a poquito podemos ir haciéndolo. Y sí, bueno, como anhelo, tenemos seguramente unas obras más importantes, pero bueno, de paso a paso, ¿no es cierto?, tratando de ir viendo que se hagan las cosas, y bueno, con la satisfacción propia queda eso, ¿no es cierto? Seguro, seguro, como te decía, más allá del parate, seguir yendo al club y seguir dejándolo lindo para que cuando se vuelva, que esté de la mejor manera. Sí, por supuesto, hace dos semanas estuvimos colocando, ya tenemos seis canchas de rugby, con las tres infantiles que armamos, hace dos semanas terminamos de colocar las haches de la cancha de 10 y 11, se renovaron las luminarias de la cancha de entrenamiento, se complementó esa cancha con más luces, así que bueno, en el momento de que el socio vuelva a la actividad deportiva y esté más en contacto nuevo con la pelota y con todo lo que es el deporte, va a haber más comodidades, así que eso hace que, digamos, que tú estés lindo, ¿no es cierto?, que esté bien como tiene que ser para que recibiera nuestro querido socio. Seguro, seguro. Repetino, Julio, ¿qué es lo que están haciendo que compartieron en las redes? Y esto, bueno, me imagino que no va a tardar mucho en que finalice. No, no, sí, lo que pasa es que cuando entra un albañil es como una casa, ¿viste? Por el ya que está, digamos, hay que hacer esto acá, y bueno, lo que estamos haciendo en estos momentos, arreglando, agrandando una esplanada que es del salón chiquito, digamos, que tenemos, que es nuestro pincho sur, arreglando las veredas, arreglando los lugares abajo que tiene el balconcito que da la cancha, y bueno, y si todo va bien, se arreglarán todo el resto de las veredas del club, y agregaremos los bancos que dan a la cancha para que la gente se siente cuando vuelvan los partidos. Así que, bueno, estamos en eso, y creo no olvidarme de nada, si me olvido, me disculpa, pero bueno, sea privador, digamos, en las redes, o se va a tratar de publicitar. Seguro, seguro. Excelente. Julio, no quería despiderte sin hacerte una preguntita, no más cortita. La semana pasada habían sacado un comunicado en relación al uso sin autorización de las instalaciones, bueno, eso, por suerte, no han tenido más problemas en ese sentido. No, 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 creo que, bueno, nosotros, es decir, el comunicado salió por una cuestión, digamos, de que el predio es un lugar privado que es de la institución y de los socios que la utilizan y pagan sus cuotas al día, y está todo perfecto. Digamos, ¿qué pasaba? Veíamos que había un uso indiscriminado, casi de siete, digamos, de cosas que nada que ver con lo que nosotros ofrecemos como club, digamos. Y, bueno, nos pareció hacer ese comunicado desde la comisión directiva, y le queremos agradecer a la gente la respuesta, porque, digamos, nadie va, digamos, a un lugar sin que sea socio, creo yo, o a ningún club, o a utilizar algo porque no tiene un cerramiento perimetral, digamos. Así que, bueno, creemos que era lo correcto y, bueno, se puso de tangones, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Exactamente. Nos alegra que no hayan tenido más problemas en ese sentido. Julio, te agradezco muchísimo la comunicación y esperemos, primero, que el club siga creciendo y, segundo, lo que siempre decimos, que pronto pueda volver la actividad y que los chicos vuelvan al club. No, no, gracias a vos, Valentín, por siempre acordarse de nosotros. Y sí, ojalá que la vuelta sea pronto para poder tener actividad plena en todas las instituciones, digamos, sobre todo las deportivas, que son la tierra para toda la gente, ¿no es cierto? Y un desarrollo muy lindo de los chicos, sobre todo.